La MUC empeñada en generar desórdenes, con trampas, con fraudes, y nosotros desde aquí queremos mandarle un mensaje a la MUC con nuestra etiqueta. Numeral MUC, eres un fraude. Numeral MUC, eres un fraude. Sencillita, numeral MUC, eres un fraude. Son un fraude en verdad, hasta para su propia gente. Los tienen engañados, diciéndoles que hay revocatorio, y este año no hay revocatorio en Venezuela. No es verdad que hay revocatorio, no hay forma, ni manera, no hay forma. No hay nadie. Miren, no hay nadie que tenga el coraje en la oposición para pararse y decirle, para pararse y decirle a su gente. No hay revocatorio. No dan los tiempos. Nos apendejíamos para decir algo bueno. Para decir algo bueno. Y no metimos la solicitud cuando era. Metimos la solicitud cinco meses después y no da chance especial. No hay uno que tenga el coraje, ni una siquiera. Bueno, entre ellos se echan la culpa, pero nadie sale a la calle a decirlo.